para colgarlo en el canal también ok, muchas gracias ya, les decía han hecho la solución bacán pero me han puesto como respuesta todo este par ordenado, recuerda que la solución solamente es la primera componente ahí les he tenido que descontar un punto, tengan mucho cuidado, la solución solamente es el X no es el Y, o sea, ustedes han calculado todo esto como solución yo sé que eso me da, pero la solución correcta es el X porque el sistema es el X es ella nada más, la primera componente, ok revisen bien ello en esta parte se igualaba esto hicimos un problema, al menos yo les di las pautas de la erigida, les dije chicos, cuando viene esto, lo igualan y resuelven llegamos aquí, ya ustedes hacen lo demás, les dije, porque ya nos faltaba nos había quedado corto el tiempo, y bueno era cuestión de resolver calcula más los autovolores ya les sale otro problema y algunos que hicieron bien esta parte y otra vez el mismo detalle el mismo detalle ustedes cuando resuelven esta parte, hacen el mismo cambio de la anterior, P y P' y otra vez me dieron la respuesta a todo esto no es todo esto la respuesta recuerda que la primera componente es la solución, es el PDT es esta parte, nada más o sea, esta es la respuesta varios me han dado respuesta a las dos componentes no muchachos, solamente sella y todavía cuando me han dado respuesta a esto, en el otro ítem te pidan, ¿a dónde tiende? me han dicho que tiende a cero cero no, joven, solamente sella y esto tiende a cero no a cero coma cero entonces, por esos errores se les ha hecho un descuento de puntaje, ¿no? obviamente también ha habido errores de cálculos en calcular los valores de las constantes eso también se descuenta ¿qué más? el ítem cuatro el problema cuatro para calcular que este sistema tenga un valor único eso está en la en sus apuntes es que la determinante de esta matriz sea distinto de cero aquí no bastaba decir que a cuadrado menos a menos dos es distinto de cero tienen que buscar claramente quiénes son los valores que no puede tomar el a varios lo han dejado aquí no es correcto muchachos no es correcto tenían que acá hacer a fa simple a por a menos dos más uno y ahí salía que a no puede ser dos y no puede ser menos uno algunos han puesto a que pertenece a los reales menos el dos y el menos uno también es válido aquí hay algunos que se han equivocado en el cálculo han puesto a distinto de menos dos y a distinto de uno han hecho mal el a fa simple verifiquen ello acá han puesto menos dos y uno y no es lo correcto sino es dos y menos uno bueno calcularon esto mal ya lo demás sale de forma errónea ¿no? a ver para que esto sea un punto de equilibrio atractor tiene que ser que sus partes los landas tienen que ser menores que cero cuando calculan que estos son menores que cero acá salen dos landas los autovalores cada uno es menor que cero y acá algunos lo han dejado aquí no muchachos tienen que buscar la intersección la intersección de ellos es menor que menos uno esa era la respuesta correcta les he descontado medio puntaje solamente creo que han hecho dos o tres personas han llegado a este punto y han dado como respuesta no tenían que unificar y decir la intersección de ellos porque acá aparece la letra y y era menor que menos uno algunos que han puesto a menor que cero no 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 necesariamente acá si es menor que cero ellos van a ser menores que cero porque si hay menor que cero digamos que es menos un medio menos un medio más uno acá te da un medio entonces con eso no garantizas que ambos van a ser negativos pues ahí el detalle era que a tiene que ser menor que menos cero de manera similar acá cada uno ellos ahora tiene que ser mayor que cero si quieres obtener un repulsor resolvías el sistema y llegabas aquí no basta llegar aquí tiene que dar la respuesta unificada la intersección del menos uno adelante y del dos adelante la intersección es de dos hacia adelante entonces esas eran las respuestas mucho cuidado hagan bien el asparo esto no es la respuesta si tiene que dar con lo de abajo el detalle si no como no tener esta parte ¿no? muy bien chicos ahí he querido resaltar algunas algunos errores que he notado en el momento de calificar no sé si esto está colgado si no está colgado lo voy a hacer al final de la sesión ¿ya? no me he fijado a ver pregunto como la anterior calificada tuvimos ese detalle pues no se puede no se puede ya ahí está justamente eso quería ver si les había puesto las las observaciones y quería comentarles justamente ese detalle si ustedes pueden visualizar porque acá había activar edición vamos a configurar de nuevo la calificada ¿se acuerdan dónde era? si ¿se acuerdan cuál era lo que me comentaron las ociones de revisión? ah acá creo ¿no? creo que era después de cerrar el solucionario en el intento y puntos y supongo que retroalimentación global ah no ya bueno esto ya no durante el intento no más más tarde puntos y la documentación global después de cerrar el cuestionario está bien el intento tengo que poner ¿ya? si fue correcta ya todo ya ok muchachos vamos a ver a ver denme una miradita si ya pueden ver sus ya ok ya disculpen chicos siempre se me dio en la siguiente ya no les voy a fallar ya acá está el solucionario ya está ya ok si ya lo han subido hace 3 minutos ya perfecto ya ok entonces vamos a comenzar con nuestra dirigida de esta clase de esta sesión a ver son nueve problemas voy a coger convenientemente algunos a ver vamos a comenzar con el problema uno ¿ya? lo que pasa no no si Comenzamos. ¿Qué dice acá? Dado este sistema, encuentra los espacios estable e inestable. Trace el diagrama de fase, proporciona una condición inicial para que la hectárea correspondiente converja al equilibrio. Ya, muy bien. Vamos a comenzar con ese problemita, ¿verdad? Vamos. ¿Cómo sería ello? 1.1. 1.1. Ya. Ok. Bueno, de acá ya tenemos el sistema, ¿no? Bueno, esto es XY, derivada de, directamente, esto sería menos 2, 0, 1 y 2, y X con mi dividido. Ahí está el sistema. Si tú multiplicas esta matriz con ella, te da menos 2X y X más 2Y. Ya. Entonces, acá la matriz en cuestión es menos 2, 0, 1 y 2. Ok. Ahí está. Ya. Encontrar los puntos de los espacios estable e inestable. Primero hay que calcular los octogolores. Entonces, el polinomio característico, directamente, es X cuadrado, menos la traza, la traza es 0, por X, más la determinante. La determinante acá es menos 4. Y esto igual a 0. Y acá obtengo que X es 2 y menos 2. O sea, tengo un autovalor que es menos 2, y otro autovalor que es 2. Tengo los autovalores. Ya. Vamos a calcular 1, cuando es negativo, es el subespacio estable. Y cuando es positivo, es el subespacio inestable. Vamos a hacer el primer cálculo para menos 2. Para menos 2, ¿cómo sería? Ok. Vamos a hacer el calculito. Sería la matriz, menos 2, 0, 1, 2, XY. Y acá sería, menos 2X, menos 2Y. Ok. Sería esa pregunta. A ver, si nosotros calculamos la primera ecuación, sería menos 2X igual a menos 2X. No hay problema. En la segunda sería, X más 2Y igual a menos 2Y. Entonces, acá despejamos, X es igual a menos 4Y. Entonces, directamente, ¿cómo sería el subespacio? ¿Cómo sería el subespacio? Pues, ¿qué es lo que pasa? Es decir, el subespacio estable, subespacio estable, ¿quién sería? Lo denotan con la letra E y una E mayúscula arriba. Sería todo lo formado por estos vectores. Entonces, a ver, ¿cómo sería esa partecita? Recuerda que acá aparece un otro vector, ¿no? El U. Es el X como Y. El Y es igual a, o despejo el, aquí el X, ¿no? El X es menos 4Y, Y. Y esto lo puedo creer como Y por menos 4Y1. Ok. Entonces, de esa forma va a estar dado el subespacio estable. Sería una constante por este vector. Menos 4Y1. Tal que alfa son todos los reales. Muy bien. Entonces, ahí está el subespacio estable. Para el inestable sería de la misma forma. A ver, un ratito. Traza el diagrama, encuentre, proporciona una condición inicial. Ya. Ok. Aprovechando, vamos a también hacer el, ¿cómo es ese? El diagrama, ¿ya? Del subespacio estable. Traza de esta forma. El que pasa. Esta, ahora sí. La subesca y el X. Acá, ¿quién es el par? Menos 4, 1. Por acá debe estar menos 4. X igual a menos 4Y1. Ya. Es este punto. Trazo en una recta que pasa por ese punto. Y que pase por el origen. Sería de esta forma. Sería así, ¿no? Ok. También tiene el paraturo. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que acabo de trazar es ese subespacio estable. Pero, como es estable, entonces todo esto tiende al punto de equilibrio que yo supongo que debe ser de 0, 0. ¿Por qué supongo? Porque acá la determinante sale distinto de 0. Entonces, acá hay que decir, hay que comentar eso. Como la matriz A tiene la forma de menos 2, 0, 1, 2, menos 2, 0, 1, 2, y notamos que su determinante es distinta de 0. Entonces, era la condición para indicar que el punto de equilibrio de ese sistema homogéneo es el parano 0, 0. O sea, acá converge a este punto. Ya. Va acá, chévere, ahí está. Y ese es el subespacio estable. Muy bien, chicos. Vamos a hacer lo mismo para el subespacio instable. Muy bien. Acá tengo que lambda su 1 era igual a menos 2. En nuestro caso, lambda su 2 es igual a 2. Lambda su 2 es igual a 2. Ahí está. Ya. Hago el mismo detalle. La matriz es menos 2, 0, 1, 2, ¿no? Menos 2, 0, 1, 2. Acá X como Y. Y acá este vector multiplicado por 2. Sería 2X, 2Y. Vamos a resolverlo acá. Bueno, de la primera ecuación que obtengo. Menos 2X es igual a 2X. X es 0. Y si ese X es 0 que acabo de tener, reemplazas en la segunda ecuación. Llega una igualdad, ¿no? Porque acá sería 1 por X, X que es 0, 0. 2Y es igual a 2Y. Sí, correcto. Entonces, quedo ahí. Entonces, ¿cómo va a ser acá el vector? El vector, llamémosle V, es X como Y. El X es 0 y el Y no sabemos qué valor puede tomar. Entonces, todo se cree como Y por 0 y 1. Entonces, el subespacio inestable estaría dado de la siguiente forma. Subespacio inestable. Es el espacio inestable. ¿Quién sería? Sería, lo notan con la letra E, subí arriba, igual a quién? A esta expresión. Pero en el vector Y le ponen alto. Le puedo poner un beta, ya. Si quiere poner un beta, ya. Para que no se marean. Acá, 0, 1. Tal que beta pertenece a los reales. Entonces, ya tengo el subespacio inestable. Sí, mi estimado Elvis, ¿alguna consulta? Sí, en la parte de arriba, ¿por qué el Y no puede ser 0? Ah, aquí. Ah, no. El Y no puede ser 0 por el detalle de que 7, 0, 0. Recuerda que un auto vector no puede ser vector nulo. Tiene que ser un vector distinto al nulo. O sea, es que resolviendo, ahí también se podría decir que el Y puede valer 0, ¿no? Ah, claro. Pero entonces, porque el vector no puede ser nulo, por eso nada más no es 0, entonces. Claro, acá el Y tiene que ser un valor distinto de 0. Porque si Y es 0, esto me genera un auto vector nulo. O sea, me da el 0, pues no, 0, 0. No puede ser. Pero al momento de escribir el subespacio inestable, sí considero la posibilidad de que es 0. Porque por teoría, no sé si eso lo habrán comentado en clase, que esto es un conjunto. Esto es solamente un valor. Acá estoy tomando todos estos posibles casos, pero también considero el 0, 0. Porque en todo subespacio siempre está como elemento el 0, 0. O sea, el origen. ¿Ok? Claro. Ya. Listo, gracias. Muy bien, muy bien. A ver, por ahí tienen un comentario. Ajá, sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Patricio. Entonces, ¿cómo sería la... La telegrama? El eje X. El eje Y. Acá el vector es 0, 1. O sea, sería más o menos apuntando de esta forma, ¿no? Bueno, entonces, que pase por el origen, sería todo el eje Y, ¿no? Muy bien, al fondo, este subespacio inestable es el eje Y. Pero, como recordamos, el punto de equilibrio es el 0, 0. Ahí está. Y, en este caso, es el subespacio inestable. Entonces, sería así la feo chica. ¿Ok? Muy bien. Ya. Entonces, hemos graficado y calculado los subespacios estable e inestable. ¿Ok? Ya. ¿Qué más me piden? Ah, hacer el diagrama de fase y ya. Ok. Entonces, vamos a juntar acá las ideas, ¿no? El 1.2. Ya. Bueno, notamos lo siguiente. El punto de equilibrio. El punto de equilibrio. Que es el 0, 0. Recuerden que los autovalores son los siguientes. Un lambda 1 es negativo. Y un lambda 2 es positivo. Eso quiere decir que este es el famoso punto silla. Punto silla. ¿Ok? Ajá. Este comenta por ahí. Ya. Muy bien, muy bien. Es el punto silla. Entonces, si todo fuera normal, o sea, trabajaríamos con el sistema, ese sistema haciendo un cambio de base con el P por Jordan, por la inversa, todo ello. O sea, tú graficarías este sistema con el Jordan. Y ahí sí sería la gráfica, digamos, de esta forma, ¿no? Se podría decir como que centrada en el 0, 0 y sin una rotación, se podría decir. Pero, cuando te piden ahora que tú grafiques el diagrama de fase, tienes que hacerlo con el XY. O sea, tomando, considerando estos espacios. Por eso hemos calculado ello. Entonces, vamos a hacer el diagrama. Selejemos y seleccionamos. Ya. Comenzamos con el subespacio inestable. Estaba por aquí. Pam, pam. Este es el subespacio inestable. Ya. El subespacio estable era acá, menos 4 y 1, ¿no? Y el espacio también por el izquierdo. Está por aquí. Hago por aquí. Ya. Este es el subespacio. Estable. Una vez. Y acá sería así. Ya. Es como que, usualmente que tenías del diagrama de la silla, medio que lo estás rotando un poco, ¿no? Lo estás haciendo tirar. Entonces, ¿cómo deberían ser las gráficas? O sea, supongamos que llega acá una curva, o comienza un punto aquí, un punto acá, comienza la trayectoria. Entonces, esta línea está haciendo mover por acá, por esta línea, pero cuando llega a esta parte, se tiene que ir hacia arriba. Por la tendencia, ¿no? Por la tendencia, ¿no? Y todas las curvas que están aquí, tienen esa tendencia. Algo similar ocurre aquí, ¿no? Digamos, tengo una curva, y rum, por acá, por la línea, me veo orientada de esa forma. De igual forma. Algo similar ocurre aquí, ¿no? Fíjense en la tendencia de la línea. Para conocer por aquí, pues, y después termina por aquí. Y acá lo... Ese es el verdadero diagrama de fase del sistema. Lo que nosotros habíamos hecho, en el caso clásico, cuando era de esta forma nada más, era considerando en, pues, del Jordan, ¿no? De la matriz de Jordan, cuando era, en este caso, la onda uno, cero, cero, la onda dos. ¿Ok? Pero en este caso, estamos utilizando del propio sistema. ¿Ok? ¿Ok? Ya, muchachos. ¿Y qué más me piden en el problema? Me piden, proporciona una condición inicial para que la trayectoria correspondiente converja al punto que vivió. ¿Ya? Proporciona una trayectoria. ¿Ya? 1.3. ¿Cuál sería esa condición inicial para que converja al equilibrio, al cero, cero? Si tú te das cuenta, tomas acá una condición inicial, va por acá y no va al punto de equilibrio. De igual forma aquí, de igual forma aquí, de igual forma aquí. Entonces, en la línea de verde, no van a tender al origen o al punto de equilibrio. Ni la línea roja. O que tomo el punto inicial acá, pum, se dispara. O acá abajo, para abajo. Entonces, las condiciones iniciales que tendríamos que dar, tienen que pertenecer al subespacio estable. Y si tiene que pertenecer al subespacio estable, ¿cómo es el conjunto del subespacio estable? Es de esta forma. Entonces, necesariamente, el x sub cero, tiene que tener la forma igual a, menos 4 alfa, coma alfa. Coma alfa, cualquier real. O sea, tiene que tener ese, esa, 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 esta forma, ¿no? De acá, menos 4 alfa y alfa. Ahí está. Muy bien. ¿Puede ser alfa cero? Sí. Si alfa es cero, es como que tú, el, el, tu punto de origen comienza en el punto de equilibrio. Ahí, ahí queda, ¿no? No se va a mover. Pero en los otros casos, que si alfa es cero, no, o alfa es menos uno, estaría por acá. Y al final, por la línea azul, va a tender al punto de equilibrio. Tiene que tener esta forma. Muy bien, chicos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Ya, a ver. Todo bien. Ya, alguien tenía dudas porque veo que acá levantan la manito. Mauricio. Sí, profesor, no entendí bien la 1.3. ¿Cómo salían los 4 alfa, coma alfa? Ah, ya. Ya, ok. Estábamos comentando lo siguiente. El, el punto de equilibrio, el, disculpe, la condición inicial puede ser cualquier punto del plano. ¿Ok? Cualquier punto del plano. Si por acá comienza la, el, o sea, si este punto fuera la condición inicial, ¿Cómo se va a mover la, la trayectoria? Sería por acá. Pero, si tú ves la tendencia, se va, se va por esta parte, por el eje Y en la parte inferior. No va a tender al punto de equilibrio que es el cero cero. Si acá fuera el punto de equilibrio, de manera similar, ¿Cómo se va la trayectoria? Se va arriba, en la parte superior de Y. No tiene el punto de equilibrio. De forma similar sucede si acá tú asumes que este es el punto de equilibrio, y aquí. Ahora en lo de rojo, porque ya hemos, estamos descartando toda esa línea de verde. Lo de rojo. Si fuera acá el punto de equilibrio, ¿Qué va a pasar? La trayectoria tiende arriba, en el eje Y positivo. O sea, ¿A dónde tiende la, la solución sería a cero coma más infinito? Y si fuera a este punto, sería a cero coma menos infinito. Porque acá el Y tiende a menos finito, tiende a bajo. Entonces, la única posibilidad que tenemos es que la condición inicial necesariamente tiene que partir en un punto del subespacio estable. Un punto, por eso pongo que X sub cero pertenece al subespacio estable. Pero recuerda que el subespacio estable, en esta forma, son los alfa, menos cuatro uno, tal que alfa son los reales. Entonces, si yo digo que X sub cero pertenece a este conjunto, tiene que tener la forma de menos cuatro alfa, coma alfa. Con tal que alfa, ahí puede ser cualquier número real. Ok. ¿Está bien eso? Sí, sí, profesor. Ya entendí. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo saben qué dirección va toda la trayectoria? O sea, con su inclinación y todo. Es porque tienen que pasar por cero punto cero, ¿no? Y de ahí traza la trayectoria, ¿no? Sí, sí. O sea, como repito, la condición inicial puede ser cualquiera. Por eso justamente estoy trazando estas líneas de verde, azul y rojo, para que se guíen a dónde va a ir la trayectoria del sistema. Claro, pero yo me refiero a las trayectorias azul y rojo nomás, las iniciales. Ah, claro. Esas trayectorias de azul y rojo, si comienzan por aquí, tú te fijas acá que se va a la parte superior. Si comienzan este punto de abajo, va a la parte inferior. No, yo me refiero, o sea, a la inclinación, a la posición de toda la trayectoria. De toda la línea, me refiero. Ah, estas inclinaciones de lo de azul y de rojo. Claro, claro. ¿Cómo sabe si va así? Es porque tiene que pasar por cero punto cero, ¿no? Claro, tiene que pasar por cero punto cero y hemos visto la inclinación por este vector. Este menos cuatro, ¿cómo no? Lo calculé y dije, este punto y el origen. Claro. Tiene la inclinación, sí. Sí, sí, ese era mi duda. Ok, listo, gracias. Muy bien, muy bien. Ya, perfecto, perfecto. Profe, y si no, y si pidieran que no converja el equilibrio, sería su espacio inestable. Bueno, si te piden que no converja el equilibrio, puede ser cualquier punto menos el que está tomando el estable, ¿no? Porque en el punto de rojo no tiende al equilibrio y en los puntos de verde tampoco no tienden al equilibrio, ¿no? Ok, eso voy. Ok. Pero usualmente te piden que converja el equilibrio. Ok, usualmente, ¿no? Usualmente. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Tengo esta dinámica, obteniendo las soluciones por métodos de vectores propios, creo que la variedad estable es la recta. Ya, esto de variedad estable y variedad inestable, ese es el subespacio, ¿no? Ese es el subespacio, ¿no, chicos? ¿Así ustedes también lo han denotado o lo han llamado de esa forma? ¿Sí, no? Ya, muy bien, gracias. Sí, porque la verdad que la terminología de variedad es un, en matemática pura es un, es un, es un, es un, es una definición muy, pero muy, ¿cómo se puede decir? Muy, muy global, ¿ok? No es algo tan específico. Entonces, yo, yo me, yo siento que esto de variedad es el subespacio, ¿no? A ese, a ese va enfocado. Bueno, ok, entonces me piden resolver el, lo mismo que hemos hecho hace poco, pero ahora hay que verificar que el espacio estable está dado por esa recta, ¿ok? Y ahí justamente ven la inclinación que menciona su compañero. A ver, vamos a ver ese detallito, ¿ya? Ya, a ver, ¿cómo acá sería el sistema? X, Y, prima, igual a quién? Acá la matriz es menos tres, dos, menos dos, 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 el polinomio característico es X cuadrado, la traza, menos la traza, la traza es menos uno. Bueno, menos uno por X, mala determinante, menos seis, menos, más cuatro, ¿no? Menos dos, ahí está. Tendríamos X cuadrado, más X, menos dos. Esto lo igualo a cero, haces un aspa, no te guíes tan rápido, asegúrate, ¿no? Bueno, uno, acá sería más dos, más dos, escribo más uno, más dos y menos uno, ¿no? Pam, 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 ahí está. Muy bien. Entonces, acá los autovalores, uno de ellos sería menos dos, y el otro sería uno. Muy bien. No se confundan acá en esos detallitos, ¿ah? Bueno, acá simplemente es casi lo mismo que hemos hecho hace poco. Bueno, comenzamos con el menos dos para obtener su espacio estable. A ver, tengo la matriz, menos tres, dos, menos dos, dos, X, Y, y acá, este vector por menos dos, menos dos X, menos dos Y. Muy bien. Ok, 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 ok. Puedo hacer con cualquier ecuación, ¿no? Eso ya lo hemos discutido desde la semana, de hace dos semanas. Trabajo con la primera, menos tres X más dos Y es igual a menos dos X. Este menos tres X pasa a sumar dos Y es igual a X, Y es igual a X medios. Mira, te lo está diciendo, ¿ah? Y igual a X medios, acá está. Si quieres, puedes que colore la variedad estable o el subespacio estable, que en este caso sería dado de esta forma. A ver, vamos a colore el vector. Con esto ya terminaste el problema, pero acá le estamos haciendo algo más, ¿no? Algo adicional. Ya, a ver, acá le pongo X, que es dos Y, y acá es Y. Entonces acá esto es Y por dos, uno. Entonces tendría esta forma, alfa, dos, uno, tal que alfa son los reales. Y si nos damos cuenta que esto proviene de esta ecuación, de la recta, entonces calza perfectamente. Haces el mismo detalle para lambda su dos, igual a uno. No problema. A ver, ¿qué dice lambda U igual a uno? Tengo esta matriz, menos tres, dos. Dos, menos tres, dos, menos dos, y dos, X, Y, y esto multiplicado por lambda, que sería X, Y, Y. Resolve cualquier ecuación. Voy a tratar de resolver la primera nada más, para no hacernos tanto lío. Sería menos tres X más dos Y igual a X. A ver, acá dejo el dos Y, paso al otro sumar. Se va mitad Y igual a dos X. Y esa recta es la que forma el subespacio inestable. Y eso es lo que dice acá. Ahí está. Se terminó. Si quieres lo puedes escribir de forma simpática, ¿no? Esto es XY, Y2X, X2X, y acá esto es X12. Entonces el subespacio inestable sería dado por beta, un medio, acá un medio no, uno, dos. Y se acabó muchachos, se terminó, se terminó, nada más. Eso era, eso era el problema, nada más. Eso consistía. ¿Qué tal jóvenes? ¿Se entendió? ¿Todo ok? ¿Todo ok? ¿Jóvenes? ¿Estamos bien? Ya, muchas gracias, muchas gracias. Traten de responder por qué, porque a veces yo pienso que se me fue la señal y todo eso. Ya, muy bien. Ya. Ok, ok, ya. Vamos al problema tres. Ya, ok. Problema tres. Ya. Ya. Acá cambiamos ya de tema, porque estos son casos de sistemas dinámicos no lineales. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? A ver, ¿cómo sería ese sistema de sistemas no lineales? Bueno, desde que encontré el tipo, creo que sale rápido. ¿Ya? Para analizar la estabilidad, hay que utilizar el tema de... Parga-Chroma, ¿no? Vamos a ver el grupo. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Pero eso es ya con las derivadas, ¿no? Ya. Eh... Ok. Bueno. Eso, eso me parece que ya lo han visto. Así que, vamos a hacer ese decreto, ¿ya? Vamos. Primero los puntos de equilibrio. Tres. Uno. Para hallar los puntos de equilibrio, sería que el X' y el Y' sean iguales a cero. Entonces tendríamos que E a la X por Y es igual a cero. Pero recuerda que toda función exponencial es positiva. Nunca te va a dar que E a la X sea cero. No vas a poder resolver el sistema. Este sistema no tiene solución. Por lo tanto, acá, te da que Y es igual a cero. Eh... Del otro caso. Si Y' es igual a cero, X por E a la Y es igual a cero. También tenemos este mismo detalle. E a la Y es positivo. Por lo tanto, X es cero. Eh... Bueno. Eso es, eso es todo. Eso es todo. Entonces, acá hay un único punto de equilibrio. El punto de equilibrio... Es el cero, cero. Ya. Ahora hay que analizar la estabilidad de los equilibrios, que en este caso, solo hay uno, ¿no? Ya. Ok, ok. Ya. Ya. Pero para hacer eso, hay que ver si el sistema, eh... Sus autoblores tienen, eh... Son hiperbólicos, ¿no? Ok, entonces, para eso hay que calcular el jacobiano. Ya. A ver. ¿Cómo calculamos acá el jacobiano? Y acá tengo dos funciones, ¿no? Pues el 3.2. 3.2. A ver. El X' lo voy a llamar una función. Es F de X con Y en general. Y el Y' es una función G de X. Ya. Es así. Ok. Ya. Entonces, ¿cómo se calcula el jacobiano? La matriz jacobiana. Aquí se calcula como la derivada parcial de F con respecto a X. Y acá la derivada parcial de F con respecto a Y. Después la derivada parcial de G con respecto a X. Y la derivada parcial de G con respecto a Y. Ok. Y después lo evalúo en el punto, ¿no? Y ahí analizo todo el detalle. Y aplico hardback cromo, ¿no? Ya. Ok. A ver. Primero vamos a derivar. A ver. L es E a la X por Y. Y esto es lo mismo, pero cambiando de variable, ¿no? Ahí está. Ok. A ver. La derivada de esta función con respecto a X. Cuando yo derivo parcialmente, digamos, con respecto a X, el Y es como una constante. Derivada de E a la X es E a la X. Pero como esto está, eso es una constante, acompaña nada más. Esto sería E a la X por Y. Ahora, el derivada del con respecto a Y. Con respecto a Y, esto es, esto es E a la X es una constante. Derivada de Y, uno. Uno por el, esto queda E a la X. Derivada ahora de la función G con respecto a X. Con respecto a X, esto es uno y el E a la Y acompaña nada más. El derivada ahora con respecto a Y. Con respecto a Y, la derivada de E a la Y es la Y. O sea, te quería X por E a la Y. Ahí está. Y acá vamos a dar valores. ¿Cuál es el valor? El del punto de equilibrio, ¿no? El cero, cero. Cero, cero. Si nosotros reemplazamos, acá acá obtenemos. El es cero, el es uno, el es uno y el es cero. Ok. Calculamos los autoblores de Y. Ya. Polinomio característico. Esto que es igual. X cuadrado, la traza es cero, la determinante es, ¿cuánto es? Acá es cero, menos uno, ¿no? Menos uno. Igual a cero. De acá tengo que los autoblores son menos uno y uno. Ok. Sería, tendríamos esa forma. Pero para aplicar carga groma, acá los autoblores tienen que ser, eh, ya se me dio el nombre, hiperbólicos, ¿no? Entonces, eh, y son hiperbólicos siempre y cuando la parte real de ellos sea distinta de cero. Y en este caso, lo es. Entonces, ambos son hiperbólicos, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer simplemente es hacer el detallito, ¿no? O sea, trabajar esto como habitualmente lo hemos manejado. Y ahí sería todo, ¿no? A ver, vamos a acabar este problema. ¿Cómo sería aquí? Bueno, en este caso tenemos que esta parte es el famoso punto silla, ¿no? Es silla. Es silla. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Podemos calcular también sus, eh, su espacio, eh, estable e inestable, ¿no? A ver, vamos a calcular ello. A ver. Lo que vamos a graficar es solamente una aproximación en el origen. Lo que pasa fuera de él ya es, no lo tenemos muy claro, eso sí. Para qué, eso es lo que te dice Jara Gromas, ¿no? Que alrededor del punto de equilibrio se va a comportar como, como, como un sistema lineal, con esta aproximación, ¿no? Eh, pero fuera de él ya quizás van cambiando las trayectorias y todo ello, ¿no? Ok. Eso es lo que dice Carga Chroma. Ya. A ver, eh, ya. Vamos a calcular los, los espacios. Su espacio, a ver, para lambda, uno igual a menos uno, ¿ya? A ver, comenzamos con él. Entonces, ¿cómo sería este detallito? Sería la matriz cero, uno, uno, cero, x, y griega, el por el lambda sería menos x, menos y. A ver, despejando acá, tengo que y es igual a menos x. Y en el otro caso tengo que y es igual a menos x, o sea, lo mismo. De acá tengo que el autovalor, ¿cómo sería? Sería x, y griega, acá puedo despejar y griega, que sería x, menos x. Y esto sería, eh, x, uno, menos uno. Entonces, el espacio, eh, es instable, ¿eh? Estaría dado por esta forma. El alfa, uno, menos uno. Tal que alfa son los reales. Muy bien. Ya. Ahora, para lambda su dos, igual a uno. ¿Cómo sería este detalle? La matriz cero, uno, uno, cero, x, y griega. Acá sería x, y griega. Acá trazo esta fila con esta columna sería y igual a x, ¿no? Llego que y es igual a x. Entonces, acá el autovector, ya no tengo espacio. El v sería x, y griega, que sería x, y griega, que sería x, y estos serían uno, uno. Muy bien. Entonces, el espacio inestable estaría dado de esta forma. Al beta, por uno, uno, tal que beta son los reales. Muy bien, ya. Aplicamos Hartman-Grodman. Es el nombrecito. Por el teorema. Tiene que indicar eso, por favor. ¿Qué es eso? Hartman-Grodman. ¿Qué tenemos? Alrededor del equilibrio, en este caso es el cero, cero, se va a comportar de la forma siguiente, ¿no? Un momentito. Por acá. Porque sería que es el cero, cero, ya. Entonces, ya. Tengo que el espacio estable, la inclinación acá es, o tengo, tengo esta recta, ¿no? Y igual a menos x, y es igual a menos x, esto es, como, de esta recta es lo mismo de acá abajo, ¿no? Para verlo así mejor, y igual a menos x, sería x. Sería el, muchachos. A ver, un poquito eso no está correcto. Ahora sí, ya. Eso es el espacio estable, ya. Si es estable, quiere decir que, apunta por acá. Ahora falta el otro espacio, subespacio inestable. El inestable, cuando hice el cálculo, te da y igual a x. Acá está. Y igual a x. Y por acá. ¿Qué pasó? Ahí está. Perpendicular eso, ¿no? Muy bien. O sea, acá te da el espacio inestable. O sea, acá, apunta en esa forma. Ok. Y este es el espacio. Estable. Ok. Es un punto silla, ¿no? Entonces, todas las trayectorias, pasa por acá. Si hubiera más puntos de equilibrio, digamos, hubiera un punto de equilibrio por acá, quizás, no sé, supongo que hubiera sido un sumidero, sería así, ¿no? Ahí. Y acá, que está, si hubiera pasado otro punto de equilibrio que también es, no sé, quizás es punto silla, tendríamos que ver cómo es la trayectoria, ¿no? O sea, acá saldría más, más, más detallado, ¿no? Pero como solamente tengo un punto de equilibrio, no puedo, no puedo hacer más detalles, ¿no? Lo bonito es cuando hay más puntos de equilibrio. Si hay bastantes puntos de equilibrio, van por acá gráfico, por acá gráfico, y voy juntando estos diagramas. Y ahí se ve de una forma más, más, más interesante cómo es, cómo se presenta toda la trayectoria, ¿no? Bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Se entendió? ¿Todo ok? ¿Alguna duda, comentario? ¿Ya? ¿Qué hicimos de más? ¿Todo ok? ¿Ya? Muy bien, gracias, Christopher, gracias, Patricia. Muy bien. Todo ok. ¿Ya? Muy bien. Ya, vamos. Seguimos, seguimos. A ver, eh... Ya, este problema me parece interesante. A ver, ¿qué vamos a hacer? Lo que, un poco que me da un poco de confianza es de que no voy a hacer que hay un problema donde... Donde me demande demasiado tiempo y me va a quitar ese tiempo para otro problema tipo, ¿no? Que puede... Porque creo que todos estos nueve problemas son prácticamente, o sea, lo que vienen a continuación prácticamente la misma idea, ¿no? La misma idea, me parece. Vamos a hacer esto, ¿no? Dado el diagrama, dado ese sistema dinámico, se piden allá de estos términos, ¿no? Vamos, muchachos. El primer ítem que hice. Ahí en los puntos de equilibrio, en términos, términos... Términos... De los parámetros reales ABC. ¿Ya? Y ahí parece que sí va a salir simpático, ¿eh? A ver, vamos. 4.1. Para calcular los puntos de equilibrio, hay que hacer la derivada de cada uno igual a cero. Si el primero es igual a cero, x1 menos a, por x2 menos b, es igual a cero. Y x2 prima igual a cero, esto sería que x1 más x2 más c, es igual a cero. ¿Ya? A ver, recomendación, recomendación. Escuchen bien esto. Hay problemas así de este tipo que estamos haciendo. ¿Y habitualmente qué se hace? Vamos a partir de una expresión que aparece un producto. Y ahí tú tienes que hacerlo por casos. ¿Ok? Vas a comenzar con esa reflexión donde aparece un producto y analizando por casos. ¿Cuál es? Es ella. Si tengo que un producto de dos números reales es cero, tengo dos casos. ¿Cuál es el primer caso? Que x menos uno... x1 menos a es igual a cero. O el otro caso, segundo caso, que x2 menos b es igual a cero. Analizas de forma iniquilita. Si x1 menos a es igual a cero, tengo que x1 es igual a... De esta ecuación, de uno, que ahora tenemos, de uno, tengo que x2 es igual a menos a menos cero. Ahí está. Reemplazando el x1, tengo que el x2 es igual a menos a menos cero. Y ahí tengo un punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Me voy a llamar p sub uno, ¿ya? Porque me parece que salen dos. La primera componente es a y la segunda es menos a menos cero. Ahí. El otro caso. Acá obtengo que x2 es igual a b. De uno. ¿Qué obtenría de uno? De uno, despejo el x1. x1 es menos x2 menos cero. Reemplazando el x1 sería menos b menos cero. Entonces, hasta el punto de equilibrio que le llamamos p sub dos, directamente sería menos b menos c, coma b. Ahí está, muchachos. Ahí están los puntos de equilibrio. Ok, jóvenes. Entonces, bueno, eso sería todo para el 3.1. Determine la estabilidad. La estabilidad en cada punto de equilibrio. Ya. Eso hay que ver qué tipo de estabilidad es, ¿no? Ya. A ver. Eso lo vamos a hacer acá. 4.2. Ya. Ok. Eso hay que hallar con el sistema, ¿no? Ya. Un ratito. Esta parte lo voy a copiar. Y acá, ¿qué notamos? Notamos que la función f de x1 con x2 es igual a este producto. Ahora, multiplicando este detalle sería x1 por x2 menos b por x1 menos a por x2 más a por b. Y la otra función estaría dada por x1 más x2 más a por b. Ok, muchachos. Vamos a calcular el Jacobiano. O la matriz Jacobiano. Acá está la formulita, ¿no? Para tratar de... Para tratar de... Acá hay un cambio, ¿no? No es x y acá. Es x1, x2. Acá cambia. 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 Y cambia. Ok. Acá te va a dar el término de x1, x2. Y acá x1, x2, x1, x2. Ya. A ver, comencemos. Con respecto a x1. Con respecto a x1, esto derivamos con respecto a x1, genera x2. El con respecto a x1, menos b. Con respecto a x1, no se va. Todos estos son constantes. Recuerda que si yo derivo parcialmente con respecto a x1, x2 es una constante. Se va y se va. Ya. Ahora derivada del con respecto a x2, te queda x1. Acá se va y te queda menos a. Ahora, con la función que está aquí. Con respecto a x1, es 1. Con respecto a x2, es 1. Ahí está. Muy bien, muy bien. Y eso sería, bueno, casi ya todo, ¿no? Lo último que falta sería reemplazar en los valores. En los puntos de equilibrio. A reemplazo. Y digo, para este caso, ¿cuánto sería entre la matriz? De verdad que 1. La segunda componente es menos a menos r. Represando acá, es menos a, menos b, menos c. ¿Ok? El x1 es a. A menos a, cero. Uno, uno. Bueno, acá el problema, por lo que veo, ¿qué me quiere decir? Dice, determina la estabilidad. Entonces, si me quiere determinar la estabilidad, muy en el fondo, me parece que quiere ver si es atractor, repulsor y qué tipo es, ¿no? Si es un hidero, si yo. Etc. A ver, vamos a calcular los autobolones. La cala, el problema característico que sería igual. X cuadrado, menos la traza. La traza es menos a, menos b, menos c, por x. Más el, la determinante. La determinante, ah, disculpen, disculpen, disculpen. Acá faltó el, más uno, ¿no? Por x. Y la determinante es el producto de ellos. Menos a, menos b, menos c. Ya. Pero si nos damos cuenta, acá multiplicando por un menos, ¿qué resulta? x cuadrado, más a, más b, más c, menos uno, por x. Y esto es menos a, más b, más c, igual a cero. Y acá tú despejas x, x. Esto se le va a hacer a, b, a, más b, más c, por menos uno. Y acá obtengo una raíz, una raíz que es igual a uno. Y la otra es menos a, más b, más c, ¿no? Ahí está. Ok. Recuerda, a ver, eso te deben dar de dato, ¿eh? A ver, ¿qué dice acá? Ya. Ah, ahí está. Son reales. Son reales. Voy a basarme que a veces son reales, ¿ok? Ya. Nada más me dice que son reales, ¿no? Disculpen. No te dice que son positivos, nada, ¿no? Ya, entonces acá va a salir varios casos, ¿no? Varios casos. Bueno, de hecho que acá te piden un diagrama, pero para un caso. Ya. Entonces, jóvenes. A ver, eh, todo depende de la suma de ellos, ¿no? No sé qué, cuánto será esa suma. A ver, vamos a tratar de. De hacer ese detallito. A ver. Por casos. Por casos. Primer caso. Si el. A más B más C. Fuera cero. Puede pasar eso. Que esto sea cero. En ese caso, ¿cómo te diría? Que lambda uno es igual a uno. Y lambda dos es igual a cero. Si más no recuerdo. La trayectoria en esa. En. En. Ahí en el sistema, ¿cómo sería? Lambda uno igual a uno. Y el otro lambda dos es igual a cero. Si es cero. Y así ambos son o no son así. Si ambos son así. Y ambos igual a cero. Creo que eran como rectas, ¿no? De acuerdo. Oye. Eran así, creo. A ver. Eso debe estar en tu. Es apuntos, ¿ya? Ahora vamos a darle una chiquita. Porque ya también ya. Se me olvidó. No sé si se va a practicar. Acá no está en este apunto. No sé, quizás tengo el apunto número seis, ¿no? Acá hay algunos ejemplos. Nada más pueden que sí ya se midieron. Pero falta el de. Estamos viendo. Creo que el nueve tampoco. Acá no está. Ya. A ver. ¿Cómo era? Acá está. Debe ser a seis. Creo que son niñas, ¿no? No sé. Pero no bien. Hay una clase que no se puede. Y de gramas. ¿No explicó ese caso? ¿O a...? No. No. No, claro. Positivo, así. A ver, en el caso 2.2. Ah, cuando son iguales. Ya. Ah, no hice checar. No hice ese caso, ¿no? Ya. Ok. ¿Cómo sería ese caso? No, no está, ¿no? No está en ese caso. Ya. A ver, te voy a hacer que te pide. Ya no vamos. Bueno, voy en el fondo si esto fuera cero. Bueno, acá que esto sea uno, te da la, te da una inestabilidad, ¿no? Ahí, ¿cómo sería? Muchachos. Espero muy bien. Eso tengo, tengo en otros, en otros apuntes, ¿ah? Eso está, a ver, si me da cinco, no. Un minuto y medio. Lo buscamos, ¿ya? Un ratito nomás. Bueno. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. Pero acá está. No quiero el sitio pasado. No quiero pasar. Tópicos. Por acá debe estar. Este es Mateco, Mateco, Mateco en facultad. O sea, se puede, Mateco, trae bien este Mateco. Controló y no. Programación dinámica, Belman. Ah, ya, que bien, juegos, al final acaban con ese curso. No puede ser que no lo baje esa parte. O sea, que bien, o sea, que bien. ¿Qué bien? No, no lo encuentro. Lo tenía ahí grabado. No lo había pagado. No lo había pagado. Puede estar en el campus Un minuto Vamos a encontrar este archivo La última vez que el tema tengo Fue el 2014 Ah, ah, fue uno antes Acabo de estar Ah, hicieron primero Era cuando era el Uno era cero y el otro es negativo Es así Pero si uno es cero y otro es positivo Como en nuestro caso es de esta forma Es así el diagrama El diagrama va a ser de esta forma Porque acá el lambda uno es positivo Y como él es positivo Afuera Estamos en el caso acá que es Repulsor 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 Ok Ah, sí Lo descargo Lo descargo Lo descargo ¿Qué más tenemos? Ok Ese es el caso cuando fuera Menor Uno y cero Segundo caso ¿Qué pasa si A más B más C Fuera positivo? ¿Qué puede pasar eso? Pues acá sería que el lambda uno Sigue siendo uno Y acá el lambda dos ¿Qué sí no va a tener? Si acá es positivo Pero con este Por menos sería negativo Él es negativo Positivo y negativo Esto es punto silla Es un punto silla Muy bien Y tercer y último caso ¿Qué pasa si A más B más C Es menor que cero? Si fuera menor que cero El lambda uno es uno Y el lambda dos Como A más B más C es negativo De motivo por un menos Se vuelve positivo Ambos son positivos Entonces estoy en un caso que es También es repulsor Es repulsor Ok Esas serían las estabilidades En este caso No hay casos que sean Atractores por el lambda El lambda uno lo malabora ¿No? El lambda uno lo malabora Ya Pero solamente para este punto De equilibrio ¿Ah? Me falta el otro Me falta el otro ¿Cuál sería el otro punto de equilibrio? ¿Dónde está? Este otro punto de equilibrio Es el X Vamos al otro caso Muy bien El El jacobiano Está abatado de esta puerta Lo voy a reemplazar Lo copio momentáneamente Lo voy a reemplazar El Jordan La matriz jacobiana De menos B Menos C Coma B ¿Quién sería igual? X sub 2 es B Sería 0 X1 es menos B Menos C Sería menos A Menos B Menos C Ok Acá te da 1 Y acá te da 1 Muy bien muchachos Vamos a calcular acá Los Autovalores Sería el polinomio característico P de X Igual aquí X cuadrado La traza La traza es Menos Es 1 Pero con menos Menos X Más la determinante Esto es 0 Y acá por un menos Sería más A más B Más C Carambitas Acá también me da Varios detalles No es tan rápido Aquí Me hubiera gustado Más bien que acá sea 0 Para eliminar este A, B, C Entonces Ahí juega un rol De Saber qué valores Toma Más B Más C Porque ahí yo no puedo garantizar Si los autoblores Ahí son reales O no Tendría que Que verlo por casos ¿No? Ya Pero estos casos Son un poco más complejos Todavía Ya A ver Bueno ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a calcular De forma general Menos B 1 Más menos ¿Quién? Más menos La raíz cuadrada ¿De quién? De la discriminante Sería Menos 1 al cuadrado 1 Menos 4 veces A más B más C Sobre 2 Ok Puede salir Que estos autoblores Sean complejos Puede pasar eso Ya Entonces Si fueran complejos ¿Qué tendríamos aquí? Vamos a analizarlo por casos Por eso yo les decía Chicos Falta que el siguiente problema Sea un problema Que Este No sea tan directo Y nos va a consumir Bastante tiempo ¿No? Este es el ejercicio Entonces Voy a tomar un caso Que 1 Que 1 Menos 4 Por A Más B Más C Fuera menor Que 0 Puede pasar que esto sea menor Que 0 Para un cierto A Más B Más C En ese caso ¿Qué obtendrían? Que una raíz Va a tener la forma De 1 1 Más Alfa Por la unidad Imaginaria Y acá voy a tener Un alfa Sub 2 Igual a 1 Medio Menos Alfa Por la unidad Imaginaria Donde alfa Va a ser un real Positivo ¿No? Ok Si fuera real negativo Simplemente es cambiar Las posiciones Pero va a tener Esta forma Entonces Si llegamos A este detalle Que alfa Es igual a Este valor de acá Es positivo Y él Muy en el fondo Me interesa muy bien Si es positivo o negativo Porque eso simplemente Te da la trayectoria ¿No? Te da la orientación Pero Acá ¿Cómo sería La Diagrama? Como es positivo Acá el punto de equilibrio ¿Quién es? Es Menos B Menos B Menos B Menos C B ¿No? Por acá ¿Cómo que está? Menos B Menos C Y B A partir de eso La trayectoria Va a ser así Va a ser repulsor Porque acá Por el medio Si esto fuera Negativo Más bien sería Tractor Ahí sería Repulsor Repulsor Ya Ahora Otro caso ¿Qué pasa Si él es cero Puede darte Que él es cero Si tengo que Uno menos cuatro Por A Más B Más C Es igual a cero ¿Qué tendríamos? Que tanto Lambda uno y lambda dos Sería igual a un medio Si tengo Lambda uno Igual a lambda dos Igual a un medio ¿Cómo es la gráfica? Lo acabamos de ver Hace poco ¿No? Si por acá fuera El punto de equilibrio Que es Menos B Menos C Y acá B Sería esta forma Serían líneas Así ¿No? Pero si te das cuenta Acá Es un repulsor ¿No? Porque es positivo Acá también es repulsor Por último ¿Qué tendríamos En último caso? Tendríamos el caso De que fuera El positivo Ahora Si él fuera positivo ¿Qué va a pasar? Esto sería un valor real Pero lastimosamente Ese valor real ¿Qué valor puede tomar? Ese también es otro detalle ¿Por qué? Porque Yo puedo decir Que esto es positivo Pero no puedo garantizar Que todo esto Va a ser mayor que cero Si con el más Sí pues ¿No? Uno más Es positivo Pero puede darte acá Que sea un medio Uno menos un medio Es positivo ¿Pero qué pasa? Si esto es dos Uno menos Uno menos dos Sale negativo Entonces Ahí tendríamos Otra 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 restricción más Está bien fregado Esto muchachos ¿Ah? Yo creo que ustedes Lo pueden completar Solamente acá Faltaría analizar Otros detalles ¿Cuáles serían? Como lo repito Que toda esta expresión Sea positiva De hecho Que ya es positivo Una raíz Porque es uno más algo El que me está molestando Es uno Menos La raíz cuadrada De uno Menos cuatro A más B más C O sea Quisiera ver Cuando esto es mayor Igual que cero Y cuando es Es menor que cero O mayor o igual O cero ¿No? Entonces Este caso Tendría que Dividir En tres casos más O sea Acá un A Un B Y un C Ya no hay espacio ¿Cuál sería el caso A? Como les estaba diciendo Es digamos Cuando esto sea Menor que cero Menor que cero Si él fuera Menor que cero Tú despejas Uno Menor que Uno Menos cuatro Por A más B más C Se lleva al cuadrado A ver Partiendo de acá Así lo escribía Uno Menos cuatro veces A más B más C Esto Menor que cero Partiendo de acá Le vas al cuadrado Uno Es menor que uno Cuatro A más B más C Eliminas el uno Te queda cuatro veces A más B más C Te queda que A más B más C Es negativo A más B más C Es negativo Parte de aquí Llega que A más B más C Es negativo Pero si Esa expresión Estamos quedando Que es negativo Como son los autobolores Un autobolores Uno Más rey cuadrada De algo Entre cuántro Entre cuánto Entre dos Entre cuántro Esto es positivo Ahora Como tú Mencionas Que acá es Uno menos rey cuadrada De algo Entre dos Estoy considerando Que la parte de aquí L es negativo Si es positivo Y negativo Acá es punto Silla Silla Ok Ahora vamos Con el siguiente caso ¿Cuál es el siguiente caso? El siguiente caso Puede ser que esta expresión Sea cero Puede pasar eso Si esa expresión Es cero ¿Qué es lo que tenemos? Resolvente Queda que A más B más C Es cero Entonces El anda uno No va a cambiar Él sigue siendo Bueno Sigue siendo acá Un medio ¿No? Porque Lo de arriba Ah no Disculpe 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 Esto sigue siendo Positivo No hay problema El anda dos Estamos quedando Que arriba Acá es cero Esto sería cero Si es cero Y acá el positivo Ya saben Cómo es la trayectoria La trayectoria acá Es de esta forma Es así ¿No? Bueno Es algo parecido Como el que hemos hecho Hace breves momentos Pero acá Ok Acá el anda uno Era positivo Por eso era de esta forma Pero acá El anda uno Es positivo Ah es lo mismo ¿No? Lambda uno Positivo Ah ya está bien Es la misma La misma estructura Sería así Y ahí sería Repulsor Repulsor Por último Uno menos Cuatro Por A más B Más C Si esto fuera Mayor que cero Si fuera mayor que cero Si fuera mayor que cero Creo que llegamos a que A más B más C Es mayor que cero Sería cuestión de llegar a ello Comprueben ese detalle Pero ¿Cómo serían los autovalores? Lambda uno Uno más rico Ará de algo entre dos Positivo El otro Lambda dos Es esta expresión Arriba es positivo Todo esto sería mayor que cero Si ambos son positivos Él también es repulsor Muy bien Muy bien muchachos Ahí hemos analizado Todos los casos Todos los casos Ha sido la verdad Muy complejo esto ¿Por qué hacer es tan complejo? Porque A, B y C No son conocidos Por eso tienes que hacerlo Casa por casa Entonces ahí está Nos faltaría el 4.3 A ver De forma rápida Para no Que no demane mucho tiempo Es Voz el diagrama Ahora sí te da que A y C es uno Y B es cero Ya A y C Ahí sí es más fácil Pues A y C es uno A igual a C igual a uno Y B es cero Ya A ver Comenzamos desde O Ya Tengo en la matriz El Jordan ¿Dónde está el Jordan? Ya Es el S Ok Y ahora Está acá Lo borro Y como ya tengo los datos Acá sería X u dos Nada más X uno Menos uno Uno y uno Ya es más sencillo ¿Quiénes son los puntos de equilibrio? Tenía dos Tengo dos ¿Dónde están? Esos dos Acá están ¿No? Voy a escribirlos Uno por acá Y otro por acá Los puntos De equilibrio ¿Quiénes son? Son ellos Pero recuerda que ya tengo el valor de A, B y C A es A y C A es uno A y C Son uno Menos uno Menos uno Menos dos Acá B es cero Se va C es uno Menos uno Y B es cero Ahí está Mucho más simple Voy a hacer cara cada caso Para el primer caso Acá para el P uno ¿Qué te va a dar? Si tú reemplazas Acá obtengo que esto es Menos dos Por aquí Acá es uno Cero Uno Uno Ahí está Cero uno Uno Ok Calculo el polinomio característico X cuadrado La traza es menos uno Pero por el menos Más X La determinante Cero Menos uno Bueno Acá las cosas a veces no salen tan sencillas Sí pues no No sale con No sale A ver Acá me confundió ¿No? El auto Acá Sí sí Acá La traza es Menos uno Pero por este menos más La determinante es menos dos No sé por qué escribí otro número A cero por él Se va menos dos Y él igual a cero Ahora sí Es pica X X Más dos Menos uno Acá está más sencillo Pues lambda uno Igual a uno Bueno Le pongo lambda uno Igual a menos dos Y lambda uno Igual a Lambda su dos Igual a uno Y ya pues muchachos Esto es silla Si quieres verlo Con todo el detalle Puedes trabajar con sus Sus subespacios Estables Inestables Para que salga bonito ¿No? Ahora vamos a tratar de hacer eso ¿Ya? Lo más rápido posible Luego rapidito No voy a tratar de calcular Solo el espacio Solo la recta ¿Ya? La recta Porque recuerden que una recta Eso muy en el fondo Es el subespacio Estable ¿No? Ya Lambda uno Igual a menos dos ¿Quién es el muchachos? Esto es menos dos Cero Uno Uno X Y Y acá sería Menos dos X Menos dos Y De acá despejando Menos dos X Es igual a menos X El otro caso es X más Y Igual a menos dos Y De acá tengo que X es igual a Menos tres Y Ahí está Y esa es la recta Esa recta Es la representación Geométrica Del espacio Estable ¿Ah? El espacio estable ¿Por qué estable? Porque el Lambda su uno Es negativo Ahora me voy para el otro caso Lambda su dos Igual a uno ¿Qué te va a dar? Menos dos Cero Uno Uno X Y Y acá Que obtengo Multiplicado por el Lambda Que es uno Sería esta forma De acá obtenemos Menos dos X Es igual a X ¿No? Y en el otro caso X más Y Es igual a Y Y sale que X es cero Acá también tengo que X es cero Entonces la recta X igual a cero Ese es el espacio Inestable Muy bien muchachos Ok Es a mí Todo lo que acabo de hacer Hace lo mismo Para el otro punto de equilibrio Y vamos a juntarlos Vamos Vamos La matriz Jacobiana Evaluada en peso dos Menos uno cero A ver X sub dos Es cero Cero acá Cero aquí A ver Que más X uno Menos uno Menos dos Uno uno Menos dos Uno uno Vamos con el polinomio característico ¿Quién es el? Sería X al cuadrado La traza Uno Menos X La determinante Se va Se queda más dos Aspa XX2 y menos uno Tengo que lambda uno Es igual a menos dos Y lambda dos Es igual a uno Te dan los mismos autogolores ¿No? Curioso Curiosidad Ok Ok Si no Ya Ok Ya Acá hay que operar Lambda uno que es igual Menos dos Sería acá La matriz Cero Menos dos Uno uno Por X con Y Y acá Multiplicado por menos dos Menos dos X Menos dos Y A ver ¿Qué opinan ahí? Si Son otros Son otros los valores A ver un ratito Dos y menos uno Ay 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 Sí 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 Gracias Gracias Yo decía Qué raro que me den un miedo Gracias Gracias Están atentos Ya Claro Acá Esto está mal Pues ¿No? Esto está mal Acá Llegamos El error Acá es menos Y acá es más Muy bien Ay Sería Lambda uno Igual a menos uno Y acá es dos Ok Gracias Ya Menos dos Uno uno Ya Este es para Lambda uno Igual a menos uno Y acá sería XY Y acá sería por un menos Menos X Menos Y Acá sería cero por X Cero Menos dos por Y Menos dos Y Menos dos Y Igual a menos X Y acá tendría la recta X es igual a dos Y Y eso sería El espacio Estable Porque el Lambda es menor Que cero Hago la misma cuenta Para Lambda su dos Igual a dos Y con eso ya estamos Terminando cero Menos dos Uno uno XY Y acá El vector multiplicado por dos Dos X Dos Y A ver muchachos ¿Qué ahora tenemos de aquí? ¿Qué ahora tenemos de aquí? A ver ¿Está bien esto? No se llega ¿A qué hice? Allí la multiplicación no satisface el aspa Ok Ah Ya, ya, ya Sí, 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 sí Justo lo que estaba Estaba viendo Creo que hay un pequeño error A ver Voy a ver de nuevo esto Esto también no está correcto ¿No? No está correcto A ver Vamos de nuevo De nuevo Acá esto es X cuadrado La traza acá es uno Menos X La determinante acá es cero Acá es Por un menos Más dos Ya Perfecto Aquí Son complejos Sí Eso es lo que ¿Cómo sería acá la expresión? Sería Menos B Uno Más menos La raíz cuadrada de aquí De acá Menos uno al cuadrado Uno Menos cuatro veces A por C Y acá entre dos Sería un medio Y acá sería Raíz cuadrada Menos raíz cuadrada de siete Sería más menos Raíz cuadrada de siete Por la unidad imaginaria Entre dos Ajá Tendría acá que el alfa O sea, acá hay un alfa y un beta ¿No? Alfa es un medio Y el beta R y cuadrada de siete Entre dos Vamos a ver cómo es la tendencia acá A ver si Si recordamos un poco a ello Ya muchachos Vamos a hacer el diagrama directamente Cuando son complejos ya Ahí queda Vamos a hacer el diagrama Ahora lo voy a acomodar bonito Con amor Ahí está Muy bien Ya A ver A ver Comenzamos con el primer punto El primer punto de equilibrio Es el P1 Y el P1 es Uno coma menos dos Uno coma menos dos Uno por acá Menos dos Por aquí Ok Este es el P1 Ya En el P1 ¿Qué tenemos? Tenemos Un subespacio estable E inestable ¿No? El subespacio estable El inestable lo hago rápido ¿Ya? El inestable es X igual a cero Pero X igual a cero Es Es el eje Y Es el eje Y O es para él O es para él O es para él El eje Y ¿No? Ya A ver Un momento Está bien eso Ok 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 Y el otro Está de esta forma Claro Sería así ¿No? Para él Lo elegir Ahí está Esto sería el espacio Estable Inestable El X igual a cero Es el inestable Ahí está Bueno En sí Es el eje Y Pero como estamos tomando Que el punto de equilibrio Es uno coma menos dos Se ha trasladado de esta forma Que es una traslación Ya Como es inestable Afuera Afuera Ahora voy con el otro El otro ¿Quién es? X igual a menos tres Y Si tú despejas acá Es Y igual a Menos X tercios Si el Si el El ¿Cómo se dice? El punto de equilibrio Fue el origen Sería así De esta recta Sería De esta forma Así hecha Pero el problema Que No No pasa por el origen El punto de equilibrio No es el origen Entonces sería Una traslación Con tal que no pierdas Orientación ¿No? Sería así Y esto es el Espacio Estable Y esto sería así Ahí está el punto Sí Alrededor de él Alrededor de él Nosotros sabemos Que va a pasar Ya Pero jóvenes 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 ¿Cuál es el otro Punto de equilibrio? El otro punto de equilibrio Es el peso dos Y el peso dos Es menos uno coma cero Menos uno Por acá X menos uno Por aquí Cero Sería él Él es el peso dos Pero acá Ocurre esta figura Ocurre que Alfibetas son positivos Ya Si alfibetas son positivos Creo que es el Sumidero Creo que le llama Por acá debe estar O el ¿Dónde está Los complejos? Alfibeta Positivos Ah, la fuente La fuente Disculpen Es la fuente Sumidero Creo que me viene La fuente Sumidero Muy bien Cuando son Uno negativo Y otro positivo ¿No? Ya Miren la orientación Si ambos son positivos O sea Este es un repulsor Pero el beta O sea El alfa Te da Si es Atractor o repulsor Si es positivo Es repulsor Si alfa es negativo Es Atractor Pero como beta Es positivo La orientación Es en sentido De la amanecida De reloj ¿No? No Antihorario Disculpen Antihorario Contrario A la amanecida De reloj Entonces sería Esa forma Entonces Es así como se va Va a funcionar aquí La dinámica ¿No? A ver Claro La fuente Ya Entonces Vamos a partir de aquí Y mira Gracias a la línea de azul Dice que esto se va arriba Pero este detalle Lo de verde Pero esto le gana ¿No? O sea Por acá Y el de aquí Los valores que están acá Por acá Van por aquí Y van por aquí Y van por aquí Ahí está O sea Acá hay Ciertas trayectorias Pero como acá está Alrededor de este punto De equilibrio Van a tener este comportamiento De la de la fuente ¿No? Esta es la fuente Ok Esta es la fuente Hay que Hay que Llamarlo así Muy bien jóvenes Yo creo En tu En tu Examen de la siguiente semana Te va a venir Una este tipo de preguntas No creo que te va a venir Con Así analizando casos Como el ítem Como el ítem B ¿No? Directamente Va a ser Un caso específico De esta forma Con datos 1 y 2 O qué sé yo Y te van a pedir Que termine la estabilidad Y el diagrama O sea Determinando acá Forma general Entre unos de A, B, C Es muy Pero muy tedioso Pero lo hemos hecho ¿No? Aunque sería bien tedioso Muy bien chicos No sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? Ok Bueno De hecho que acá Ustedes cuando van a recibir Resumiendo estos problemas O sea Este tipo de ejercicios De equilibrio Tipo de estabilidad Y El diagrama de fase Esos son los tres puntos ¿No? Y eso es lo que hemos hecho Con esta parte Equilibrio Estribilidad Y diagrama de fase Ok Ya A ver jóvenes Acá Hay Este problema Creo que es algo similar Lo pueden hacer Dado El ¿Qué dice por ahí? A ver ¿Qué dice? En el tercer cuadrante La curva no se acerca Ni toca El ESU El ESU Profesor En el ESU En el tercer cuadrante Ah, ya, ya, ya Claro, claro Esto sería No, no No lo va a tocar Pero Esto sería un poquito más allá ¿No? Parece que fuera solamente por acá ¿No? Debería ser así Para hacerlo un poco más general Así A eso te referías Ese detallito A ver Donde Ustedes le pueden un poco Eh Ya Ok Chévere Chévere Donde un poco Que los puede tranquear Y sería una pena ¿No? Escuchen bien esto Lo que voy a decir Sería una pena De que ustedes no puedan Calcular los equilibrios Porque si tú Ustedes calculan Mal los equilibrios Calculan Ya está No van a calcular Estabilidad Van a calcular Estabilidad De otros puntos Que no son puntos De equilibrios Y no van a poder Hallar bien El diagrama El paso O sea El paso fundamental Son los equilibrios A ver Vamos a practicar El problema C Que solamente Me piden los equilibrios Vamos a ver ¿Cómo sería ese caso? Tienen que calcularlo De manera Eh Perfecta Si no ¿No? Es como Mateco 1 Te pedían graficar una función Si tú derivabas mal La primera derivada Ya con la segunda Ya sería otra función Y ya con eso No te salía la gráfica La función ¿No? Es algo similar A ver Vamos a tratar Resumir este problema Eh Viendo más o menos Lo que les había comentado De los casos ¿No? De los casos A ver Vamos Tengo que la derivada De X prima Que sería igual Esto sería X cuadrado Por Y Y en el otro caso Y en el otro caso Tengo que Esto es X por Y Al cuadrado Menos 2X por Y Menos 2Y al cuadrado Más 4Y Pero El de aquí Eh Es el más manejable Porque Puedo fortalecer un X X por X por Y Menos 1 Y como les había comentado Traten de buscar una expresión Que sea un productor Y trabajar con ella Porque ahí salen los dos casos ¿No? ¿Ok? Voy a trabajar con esta ecuación De 1 Si X es 0 Puede ser un caso Y el segundo caso Va a ser Que toda esta parte es 0 Que X por Y Es igual a 1 Si X es 1 Llamo esta ecuación De 1 Que obtendría Si X es 0 Se va Se va Y te queda Menos 2Y al cuadrado Más 4Y Igual a 0 Eh Lo divide esto Entre menos 2 Te queda Y al cuadrado Menos 2Y Igual a 0 De acá obtengo que Y es 0 O Y es 2 Tengo acá Dos puntos de equilibrio 0, 0 Porque parte de X es 0 0, 0 Y el otro es 0, 2 Ahí está Ahora ¿Qué pasa si el producto es 1? Voy a hacer Recuerda que esto también es 0 ¿No? De 1 ¿De 1 ¿Qué hacemos? De 1 Voy a hacer lo siguiente Este X por Y al cuadrado Lo que es X por Y Por Y Menos 2 Menos 2 Por X por Y Menos 2Y al cuadrado Más 4Y Igual a 0 Como tengo que X por Y es igual a 1 Esto es 1 por Y Y Menos 2 por Y 1 Sería menos 2 Menos 2Y al cuadrado Más 4Y Igual a 0 Todo lo paso a la derecha Si lo paso a la derecha Te quedaría acá 2Y al cuadrado Acá es 5Y Pasa a menos Y Esto es menos 2 Más 2 Igual a 0 Aspita 2Y Y Menos 1 Menos 2 Y sale 1 medio Y sale 2 De acá tendría Un par de puntos de críos Adicionales A ver Recuerda que hemos partido Del Del dato de que X por Y es 1 Si X por Y es 1 Acá obtengo que X es 2 Si el producto es 1 Acá tengo que X es 1 medio Pesos 3 que es igual Pesos 3 es 2,1 medio Pesos 4 que es igual Es igual a 1 medio 2 Y ahí está Bueno Si ustedes pueden seguir avanzando este problema Quizás viendo que Que punto de equilibrio Pero que tipo De estabilidad Genera aquí ¿No? Derivan Sacan el recobiano Evalúan en cada punto Y ven Ese detalle ¿No? Ven ese detalle Ok chicos Ahí está Ese problema Solamente el tiempo De la actividad A ver Vamos con otro problemita Wow Y a ver El 8 El 7 es similar También es muy similar A los anteriores El 8 Y el 9 Son Casi idénticos Vamos a hacer el 9 Que me parece un poco más Porque Tiene la misma cantidad de itens 4 itens Con el 9 Que nos vamos a demorar Lo más probable Unos 15 minutos O creo que más Ya con eso Vamos a acabar ¿Ya? No sé cuánto Me va a demandar Este problema Pero vamos a hacerlo ¿Ya? Vamos a hacerlo El primer punto Es que determines Los equilibrios Lo de siempre ¿No? Ok Lo de siempre Ya A ver Felizmente que acá Es un poco más sencillo Trabajar Acá es X1 X1 ¿No? Acá es Espera Acá hay X cuadrado Y acá hay X1 Ya Bueno Acá hay un reto Pero acá debe ser Y Entonces Y La derivada Derivada Vamos La derivada Lo igualo a 0 Si esto lo igualo a 0 Tiene que X cuadrado Más Y cuadrado Menos 2 Es igual a 0 De acá despeja Que X cuadrado Más Y cuadrado Es igual a 2 Ya Ahora la derivada De abajo Si lo igualo a 0 Tengo que X cuadrado Menos Y cuadrado Son iguales Son iguales ¿No? Si son iguales Eso implica que De ellas dos Ambas tienen que ser Iguales a 1 Ya No voy a empezar Por favor Me genera solamente Una Un equilibrio ¿No? Acá te generan como 4 ¿Cuál es el primer caso? Un caso que puede ser Que X Y Sean 1 Otro caso Que X sea 1 Y Menos 1 Otro caso Que sea Menos 1 Y 1 Y otro caso Que sea Menos 1 Menos 1 Si tú lo reemplazas En estos 4 casos Aquí Cumplen 1 al cuadrado 1 al cuadrado 1 al cuadrado Menos 1 al cuadrado Menos 1 al cuadrado Igual 1 al cuadrado Y un último caso Son 4 casos Joder Ahí están todos ellos Muy bien Ya calcule los puntos De equilibrio ¿Qué me pide el problema? Aplicando el Teorema Descarga Brockman Clasifique La estabilidad De los equilibrios Siempre que sea Posible Después hay que Trazar las Isoplinas Y el diagrama De espacio Ok Ya Entonces vamos a aplicar El Teorema Descarga Brockman Cortamos Esperamos A ver ¿Cómo se ve aquí? Hay que cubrir Jacobiano ¿Quién es la matriz Acá? Voy a Escribir acá Las funciones La primera función Voy a derivar Con respecto X Con respecto X ¿Cuánto es? 2X Con respecto Y 2Y Ahora la de abajo Con respecto X 2X Con respecto Y Menos 2Y Y ya Ya está Se acabó No hay nada Más que hacer Ya Voy a reemplazarlo En todos Esos cuatro Cuatro Puntos de equilibrio En P1 Sería 2 2 2 Y Menos 2 A ver Vamos a calcular El problema característico Sería X cuadrado La traza Es 0 Sumen acá 0 La determinante Menos 4 Pasa a restar Menos 4 Menos 8 Y acá tengo Que el lambda 1 Que es igual Menos 2 Rey de 2 Y 2 Rey de 2 Es Es hiperbólico ¿No? Hiperbólico Y así Si es hiperbólico Le puedo aplicar El terreno Es cargador No hay problema Tiene que hacer Así En cada casa Esos El peso Que es 1 Menos 1 1 Menos 1 Ya Acá es 2 Y 2 Pero acá es Menos 1 Menos 2 Y 2 Polinomio ¿Cuál es el polinomio de acá? Es X cuadrado La traza Acá es 4 Sería Menos 4X Más la determinante Acá es 4 Acá es Men Más 8 Sale Sale Autogolores Complejos ¿Quiénes serían? Bueno Si esto no lo quieres Aplicar Fórmula general Por ejemplo Así X menos al cuadrado Es X cuadrado Más 4X Más 4 Pero acá hay que sumarle Más 4 unidades Para que te dé 0 Despejando Acá tengo las raíces Una La raíz va a ser igual a 2 Más Más 2 Polinomio De maquinaria Y el otro va a ser 2 Menos 2 Polinomio De maquinaria Por favor Es cuestión de operar Nada más No creo que sea complicado Para esto Bueno También los autogolores Las partes reales Son distintas Ceras Es hiperbólico También puedo aplicar El pereme Hardback Bromann Para este caso ¿Qué más tenemos? Tenemos un par más Ahora Evaluando En el punto de equilibrio En el tercero Menos 1 1 Si X es menos 1 Acá sería Menos 2 Menos 2 Y si X 2 es 1 Menos 2 2 y menos 2 2 y menos 2 A ver Polinomio característico X cuadrado La traza es Menos 4 Pero con el menos Más 4X Ahí está La determinante 4 Y acá Menos 4 Pero con un menos Más 4 4 más 4 8 Llegamos a lo mismo Llegamos a lo mismo Que el antes Bueno No tanto lo mismo Pero digamos Casi la misma idea Acá sería X más 2 al cuadrado Que es X cuadrado Más 4X más 4 Y acá sobre un 4 Acá al otro lado Menos 4 ¿Cuál serían Los valores acá? Menos 2 Más 2 Y el otro Menos 2 Menos 2 ¿Qué más tenemos muchachos? ¿Qué más tenemos? Último Ya para terminar Esta última parte Del B todavía Que no se ve bien P4 ¿Qué es el P4 acá? Sería Menos menos ambos Sería menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Y acá cambia el signo ¿No? Si Y es menos Menos 2 Y 2 Menos 2 Y 2 Ya Vamos Polinomio característico X al cuadrado La traza La traza es 0 La determinante Menos 4 Menos Acá la suma es La multiplicación es 4 Sería menos X al cuadrado Menos 8 ¿Está bien? A ver Una revisión adicional La traza es 0 Menos 4 Menos El producto de ellos Que es 4 Está bien Menos 8 Y acá tengo Que también es hiperbólico ¿No? Todos son hiperbólicos Se puede aplicar Harkov-Bronman En cada caso Acá es 2 Y el otro es 2 No hay problema Todos son hiperbólicos Aplicamos Harkov-Bronman En cada caso Ya Estos dos van a ser Punto Silla Esto va a ser Como alfibetas Son positivos Va a ser la fuente Acá va a ser Silla Ya directamente Lo estamos viendo Silla Acá sería La fuente ¿No? La fuente Acá el alfa El alfa acá es negativo Ya Si el alfa es negativo Ahí creo que es el sumidero El sumidero Si el alfa es negativo Si el alfa es negativo Y vete a posición Sumidero Ahí está el sumidero Esto es el sumidero Y esto sigue siendo Silla Muy bien Ya Ya Hemos aplicado Harkov-Bronman Entonces ya vemos Cómo va a comportarse La estabilidad Disculpe Cómo se va a comportar La La trayectoria Alrededor de esos Puntos de equilibrio Trace las isoclinas Ok Ok Eso también le va a venir Pensé que no le hicieron Pero ya Me di cuenta al final ¿No? Ya Ya A ver Cómo son las isoclinas Chicos Cómo son las isoclinas Ya Eh Esa parte Hay que analizarla también Por acá Creo Cómo es Como si Ya Lo que hay que trazar es Cada O sea Cada uno lo igualamos a cero y ellos teníamos una ecuación, ¿no? Y de esa ecuación trazamos ciertas líneas y le dábamos la forma, ¿no? Ok. Lo malo de aquí que esta parte no te da lineales, ¿no? No te da lineales. Te da... Y él también no te da lineales. Ah, este sí te da lineal, pero él no. Porque ustedes han hecho un problema, creo que en el día. En su PPT, en su PPT, en su clase. Y algo no tan complicado, ¿no? Pero acá debe estar las ecuaciones. Pues el proceso es igualar a cero y ahí trazar unas rectitas y ya sale, ¿no? Acá debe estar. Este no es el problema. Mira. ¿Qué no es ese autobolores? No me he dado cuenta. Ya, ahí está. Ahí está. Ya, pero acá no aplica isoflina, ¿no? X isoflina se aplica cuando... Cuando la cosa es un poco más sencilla, ¿no? Claro, da una parábola, ¿no? Claro, sí, pues. Ese es el detalle. Da una parábola. Sí. Porque el caso que han visto es rectita, no más, ¿no? Porque era de esta forma. Digo, la misma. Claro. Esto lo igualaban a cero y en este caso ahí está de esta forma. X prima y acá unas líneas verticales y acá horizontales. Y después se bajan, van formando el caso telepostivo, negativo y se van formando esto, ¿no? Se van formando las isoflinas. Ok. Ya. Ahí se viene no tan complicado, ¿no? Creo que hasta sencillo de manejarlo. Pero el problema acá es que son comparados. Bueno, pues. Si dice que hay que hacer isoflina, isoflina será. Ya. A ver. Ok. O sea, es esta parte, ¿no? Esta parte. Es igualar a cero cada caso, ¿no? El igual a cero y 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 el igual a cero. Trazo las rectas como sería. La primera que está aquí es x cuadrado más y cuadrado igual a dos. Eso, ¿cómo sería la gráfica? Eso no es tanto una parábola, o sea, eso es una circunferencia, ¿no? De radio rey cuadrada de dos. O sea, sería así. Esto es cuando el igual a cero es una circunferencia de radio rey cuadrada de dos. El otro término de acá no van a decir que x es igual a y sino de acá puedes tener que x es igual a y o x es igual a menos y o sea, muy en el fondo si tú juntas ellos dos y es igual a acá cero igual a absoluto no necesariamente, ¿no? Sería así. Ahí está. Y esto sería la derivada para él. Ok. Ok. Entonces, trazar ahí las isoplinas hay uno, hay dos, A ver, ¿cómo sería? Lo que acá tenemos es que la derivada se traza en la primera se traza en líneas horizontales, así, verticales. En otro caso, líneas horizontales. A ver, a ver, ¿cómo sería acá la isoplinas, chicos? Tengo que hacer cuando es negativo, positivo, está potente, ¿no? Sí, pero. Yo no sé si se han equivocado acá, porque también en el texto acá no han hecho isoplinas, porque, es que isoplinas está bien, de que le van a pedir isoplinas, sí, pero yo creo que deberían pedir una recta, ¿no? Especies isoplinas no. ¿Cómo sería? A ver, si fuera negativo para aquí, para allá, a ver, a ver, a ver. Es negativo a la izquierda. Si es positivo a la derecha. tendríamos que jugar con los cuadrantes, ¿no? Ya. Ok, ok, ya. A ver, jóvenes, acá es jugar un poquito. A ver, ¿cómo sería? hasta que encuentre una y ya se le da más. A ver, aquí hay que fijarnos en los signos. Voy a guiarme más uno por lo que está aquí, ¿eh? hasta que llegue el signo. Acá, claro, lo igualan a cero y acá forman cuatro. De ahí lo analizan positivo, negativo, positivo, negativo, y ahí, ya, vamos a hacer eso, ¿ya? Si el problema nos trabaja así, pues hay que hacerlo, ¿no? el menor que cero, el mayor que cero, el menor que cero, y mayor que cero. Ya, muy bien, chicos. Si el menor que cero, bueno, tampoco no es algo simple que tengamos acá. Si el menor que cero, x cuadrado, maya cuadrado, es menor que dos. Si el es positivo, esto es mayor que dos. Si el es negativo, si el es negativo, tengo que x cuadrado más y cuadrado, es menor que cero, y al revés sería x cuadrado, es mayor que y al cuadrado. Ya. A ver, vamos, vamos, muchachos. Vamos, vamos, vamos con este primero. En este primer lado, en ese primer sitio, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tendríamos acá? ¿Cuál es el, donde apunta? A ver, creo que acá le podemos dar un valorcito, un minutito. A ver, a ver, cuatro cero, cuatro cero, cumple, cumple acá, a la derecha, cumple aquí, cuatro cero, un minuto, cumple aquí, ahí, ahí, ya, ya está bien, ya, ok, tengo estos pasos, ok, miren, fíjese eso, voy a buscar un punto, un punto, supongamos que sea este punto, este punto es ris cuadrado de dos, y por acá al costado, ¿qué punto está conocido? Dos coma cero. Ese punto dos coma cero, lo va a hacer valor acá, reemplazando acá, dos coma cero, cumple, cuatro es menor que dos, no, cuatro es mayor que dos, sí, entonces, como cumple acá, que la derivada es positiva, apunta a la derecha, porque este es del x prima, a la derecha, el otro, reemplazo aquí, dos y cero, cuatro es menor que cero, no, cuatro es mayor que cero, sí, es positivo, arriba, arriba, entonces, esta parte, tiene este enfoque, a la derecha, arriba, y arriba, así, ahora, lo mismo tienes que hacer en cada, en cada, eh, zona, por ejemplo, aquí, aquí es, eh, cero coma dos, acá, reemplaza, cero dos, no cumple, acá sí cumple, pero acá la derivada es positiva, entonces, va a la derecha, sigue siendo la derecha, y aquí, cero dos, ¿no? cero dos cumple, pero acá es negativo, abajo, abajo, un momentito, abajo, aquí el mismo detalle, acá sería el opuesto, menos dos cero, a ver, menos dos cero, muchachos, ¿dónde está el menos cero? ¿Cumple? No, cumple, sí, a la, adelante, y acá, menos dos cero, cumple el de acá, ¿no? Es arriba, es así, ahora, esta última zona, sería, cero coma, menos dos, cero coma, menos dos, a ver, x cero, y, y, menos dos, cumple acá, no, cumple aquí, sí, a la derecha, y aquí, cumple aquí, sí, abajo, entonces, sería más o no, esa orientación, ¿no? A ver, cómo sería acá el detallito, pam, 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 ya, ok, ok, acá la intersección de ellos, sería, esto está bien, o sea, tú interceptas estas dos, van a esta orientación, la intersección de ellas dos que están juntas, sigue siendo, apuntando por acá, la común entre ellos, sigue apuntando a la derecha, y la intersección de ellos, sigue apuntando así, entonces, ¿cómo va a ser la figura acá? la potente, ¿no? Un poco complicado esto, ¿no? Sería, algo como estilo, ¿no? Viene por acá, así, después se va para arriba, y llega por aquí, y se va al otro lado, borrar esto, a ver, si sería algo, no sé si estoy comenzando por ahí, algo más, claro, sería así, ¿ya? Sería así, ¿no? Sí, porque esto está apuntando para allá, pero cuando llega a esta parte, lo de arriba, se va para el otro sentido, todo va a la derecha, todo va a la derecha, a ver, sería, a ver, a ver, borrando todo eso, borrando todo eso, no sería así la figura, mira, que está apuntando así, así, ahora calle es un problema, ¿no? y, o sea, te da algo, algo por el estilo por acá, pero por abajo es otra figura, es así, ¿no? Por un lado es así, y por otro lado es de esa forma, ¿no? a dentro del círculo, claro, dentro del círculo, acá era, por ejemplo, acá es abajo, ¿no? Acá es abajo, en esta parte es, arriba, acá en esta parte es abajo, y acá es, arriba, por eso le decía, es como que dos, dos curvas, ¿no? Por ejemplo, si tú analizas solamente, estas dos zonas, no, estas dos zonas, ella y ella, mira, ¿cómo va la curva? Va por acá, y por acá entra, así, como lo estamos, como lo estoy viendo, pero si analizas ahora ellas dos, ellas dos, ¿cómo es? Parte, así, que va de abajo, y después viene acá arriba, son dos, dos curvas, ¿no? Es como que, es algo por el estilo, ¿no? Debe ser por los, porque hay dos puntos, cuatro puntos de equilibrio y todo ello, Debe ser por ello, o sea, es así, por un lado, es así, y por el otro lado, por ellas dos, sería por debajo, y arriba, ¿no? Ahí está, sería así, un poco extraño, ¿no? por dentro, por dentro va a la izquierda, por dentro va a la izquierda, a ver, ay, 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 sí, por dentro, un momento, un momento, ah, sí, ay, a mi madre, sí, tiene toda la razón, no es tan fácil esto, ¿no? Tenemos que analizarlo por dos casos, ¿no? Lo de adentro y lo de afuera, vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Sí, 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 esto no está tan bien, falta analizarlo más, claro, es el solo de afuera, nada más, si tiene toda la razón, falta lo de adentro, ya, a ver, ¿cómo sería? Ya, así se va a comportar adentro, pero el problema sería lo de, lo de afuera que diga, así se comporta lo de afuera, ahora lo de adentro, ya, a ver, otro C, hay espacio acá, sí, espacio, ya, lo de afuera, hemos analizado solamente esa parte, que a ver, voy a trazarlo, ya, a ver, acá me faltó una, ¿qué ha pasado? se ha borrado, uno, dos, tres, y acá, ¿cómo era? Acá, había dado el valor de dos cero, ah, es esta parte, ah, falta él, ¿no? Falta el de aquí, cero menos dos, a ver, acá es, cero menos dos, es, cumple, acá, es lo de, abajo, acá cumple el abajo, y acá, cero, no, disculpen, cero menos dos, cumple, a la derecha, y acá, es, cero menos dos, cumple lo arriba, así es, ¿no? Así es, ya, si solamente analizo lo de afuera, es esta tendencia, ¿no? Eso es lo de afuera, derecha, y hacia abajo, creo, cero menos dos, reemplazando acá, cero, y acá es, cuatro, es hacia abajo, uy, estoy pasando, gracias, 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 de mi mano, entonces, lo que ocurre afuera, más o menos esta tendencia, ¿no? Para no manobrar la figura, voy acá a hacerlo con esbozo, ¿qué está pasando afuera, ¿ya? ¿Qué está pasando? O sea, es algo por el estilo, ¿no? Aquí entra, sigue entrando, en esta forma, pero acá llega un lado, donde no sé qué se pierde, pero con estas, esta isoclina que está acá, estas isoclinas, ¿qué va a pasar con él? Acá, más bien sigue con esta tendencia, por acá, y después por acá arriba, ahí está, Algo por el estilo, claro. Eso es más o menos lo que pasa de, de fuera, ahora adentro, adentro, ahora pues muchachos, voy a borrar estos detalles, que me van a confundir, vamos, ¿qué va a pasar adentro? Bueno, hay que darle un valor, digamos, aquí, este valor, comienzo por acá, ¿ya? Este valor que sea, 1, 1,0, reemplazo acá, 1,0 cumple, negativo, entonces, es, a la izquierda, ya, toda esta parte, voy a darle esta notación, ¿ya? No voy a pensar que esto es lo de afuera, estoy anunciándolo de adentro, entonces, a la izquierda, porque cumple esto, y acá, ¿qué va a pasar? Lo de acá, 1,0, no cumple, ¿no? Cúmple el de acá, sería al, ahí está, en ese sentido, hago el mismo detalle, para este punto, este punto es 0,1, 0,1, ¿cómo sería? Reemplazamos, 0 y 1, cumple, sigue siendo a la izquierda, y acá, sería, 1,0,0,1, acá cumple, ¿no? Es salir, abajo, abajo, ahí está, ahora, acá el mismo detalle, menos 1,0, y acá, 0,1, a ver, comenzamos con él, menos 1,0, ¿cómo sería menos 1,0? A ver, acá, cumple, es a la izquierda, sigue siendo a la izquierda, y acá, menos 1,0, no cumple, el cumple de acá, es arriba, ok, y, por último, este punto, 0, menos 1, sigue siendo a la izquierda, y cumple el de acá, abajo, ¿no? Abajo, menos 1,0, menos 1, está bien, ya, acá me parece que va a ocurrir el mismo detalle, el mismo detalle de arriba, ¿cómo sería? A ver, claro, estas dos son las que están en la misma orientación, ¿no? Sería así, más uno por acá, y así, ¿no? Un poquito por aquí, estas dos curvas, con ellas dos, pero ellas dos tienen otra forma, ¿no? A ver, sería por acá, sería, uy, caramba, se me fue la mano, sería así, ¿no? Ok, así sería, bien quemado, ¿no? Bien quemado, pero si tú juntas todo, de ahí te da la disciplina, ¿no? Ahora, esos detalles que acabamos de hacer, nos va a ayudar bastante para la gráfica también, nos va a ayudar quizás para el intermedio y todo ello. Ya, muchachos, vamos, vamos a hacer el, ¿qué me piden? El ítem, el bocel diagrama, ah, en el primer cuadrante, ok, tanto para que miren el primer cuadrante, nomás. Ya, vamos a ver en todo, ya, porque, tanto, tanto trabajo que estamos haciendo, el primer cuadrante, nomás. A ver, no, ah, no, espera un ratito, un ratito, estaba leyendo el problema, el problema ocho, acá ese todo, diagrama, ahí está bien, está bien, todo el diagrama, en todos los cuadrantes, ya, vamos, muchachos, con esto terminamos, uy, ya somos y media, casi ya, no me llevó a cuenta, jugando, jugando, con el problema, acá el eje X, el eje Y, ya, ubiquemos los puntos de equilibrio, los puntos de equilibrio, ¿dónde están? los puntos de equilibrio son, el uno menos uno, todos ellos, ya, vamos, el uno, a ver, voy a darle valores un poco grandes, acá que sea uno, acá que sea uno, acá es el peso uno, el otro valor, el otro punto de equilibrio es, ¿dónde está? Uno menos uno, ya, uno menos uno, uno menos uno, por acá abajo, por acá que está el peso dos, el peso tres, ¿quién es? Peso tres es, menos uno uno, menos uno uno, menos uno, y uno, por acá arriba, menos uno y uno, por acá arriba, el peso tres, y el peso cuatro va a estar por aquí, ¿no? Ok, ya, primero vamos a ver, qué nos dice, eh, Harder-Growman, y a ver si lo complementamos con las isoplinas, ¿ya? Ya, Harder-Growman que nos menciona, que alrededor de peso uno, es un, hay silla, ¿no? Hay un punto silla, ya, menos dos y dos, ya, punto silla, ya, acá es punto silla, bueno, no sé muy bien cómo es la inclinación, no, me gustaría hacerlo así, o sea, decir así de esta forma, pero en general puede ser dada de esta forma, ¿no? ya, voy a hacerlo así, eh, entonces, uno yo sé positivo, el otro es negativo, sería algo pues, alrededor de él, sale, así, y así, ok, ese es el punto silla, peso uno, en peso dos, ¿qué va a pasar? hay un, sumidero creo, fuente, que diga, fuente, este repulsor dos, dos, es fuente, ya, acá, fuente, o sea, acá sale, aquí ya estoy exagerando, ¿no? en sentido antihorario, porque es, es, beta es positivo, es repulsor, ya, ¿qué más tenemos? Pesu tres, sumidero, ya, porque acá es negativo, negativo, sumidero en Pesu tres, o sea, aquí, ya, si es sumidero, en sentido, a ver, ¿cómo sería? sería así, ¿no? aquí, y esta forma, sentido antihorario, bueno, es ese sentido horario, ¿no? a ver, ¿cómo sería? mucha matemática por hoy, ¿eh? a ver, sería así, ¿no? ahí, sí, sentido antihorario, y porque es beta es positivo, y alfa es negativo, entonces es sumidero, eso sería de esa forma, ¿no? ahí se mueven las, las curvas, alrededor de, ojo que esto puede chocar, ¿no? también esto, ¿no? si no estoy, estoy haciéndolo solamente en un entorno, y Pesu cuatro, ¿quién es? también es silla, ¿no? si no me acuerdo, es silla, ya, bueno, 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 no sé cómo será ese punto silla, solamente estoy haciendo de forma general, quizás sea el negativo, quizás sea el positivo, ya, ahora muchachos, acá nos deben ayudar las disciplinas, quizás para mejorar esto, qué sé yo, a ver, vamos, acá hay una circunferencia, ¿no? hay una circunferencia de radio, o rey cuareos, sería por acá, y eso, me orienta acá, o sea, alrededor de, alrededor de esa, de esa circunferencia, es como que, lo estás ahí, lo estás cubriendo, ¿no? tanto, de esa forma, ¿no? eso es, no, disculpen, este es para, para afuera, este era para adentro, ¿no? este es adentro, este es afuera, afuera lo cubres de esa forma, a ver, fíjese, mira cómo estamos, viendo las curvas, ya, el radio de rey cuareos, así, ya, entonces, viene por acá una curva, y, se va por acá, por la isoprina, a ver, fíjese, fíjese, en esta parte, primero ella, esta es la que está afuera, miren, ahí está, a lo mejor lo voy a hacer de otro color, ya, para que vean que esas son las isoprinas, ahí está, queda por acá, y se pasa por aquí, ¿no? y llega a esta curva, ah, esto está excelente, mira, cuadro con él, así, no, ese es, ese es, está, ahí está, ahí está, ahora la de abajo, esa parte, ¿cómo lo engancho? ah, entonces acá está mal, mira, acá, acá no va en esta orientación, sería más bien al revés, sería por acá afuera, y acá adentro, ¿no? porque si es así, ¿cómo serían estas curvitas? estas curvitas tendrían que ser, de esta forma, a ver, un momentito, serían así, por acá, y serían por aquí, así, y así, tendrían que ser así, ahora, si son así, vamos, las isoprinas, ¿cómo eran afuera, 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 ¿dónde está? ya estoy afuera, así, ¿no? por acá, es como, ahí también, sigue la orientación, ¿ah? y ahí está, exagerando, ya, exagerando, por acá, y ahí está, lo engancha con él, ahí está, a esto son las isoprinas, esas isoprinas, isoprinas, las que están, fuera, ¿no? fuera de la, de la circunferencia, las que están dentro, la de verde voy a hacer, las que están dentro, o sea, están adentro de este, de este cuadrito, menos uno, uno, ¿no? dentro de ese cuadrito, porque chiquito, ¿no? ya, acá, ¿qué pasa? más bien es así, ¿no? a ver, ok, es así, ya, entonces, llega a tomar él, mira, esa orientación, y llega por acá, ahí está, y el otro, ¿cómo es? por acá abajito, ¿no? dentro, dentro, y ahí lo engancha, ¿no? vaya, va enganchando, y el otro que está, bueno, eso es todo, ¿no? eso es todo, o sea, las trayectorias van así, quizás esto que va enganchando, quizás lo conecta con él, qué sé yo, o quizás estas, estas figuritas están ahí, enganchadas con él también, ¿no? bueno, algunas que están así, orientadas, así, y estas son las isoclinas, isoclinas, iso, ¿qué estoy escribiendo? isoclinas, que están dentro, que están dentro, sería bueno, que acá grafiquen esa circunferencia, ¿no? ya no me alcanzó, espacio, pero es así, ok, ahí está bien interesante, ¿no? muy bien, muchachos, bonito, bonito, se llegó a, se llegó a, mira, por ejemplo, yo tenía esa duda, ¿no? no sé cómo es esta orientación, si es adentro o afuera, quién es, cuál es el que va dentro o afuera, pero con las isoclinas, me dan ese detalle, ¿no? me hacen el match, me dan la conexión, muy bien, muchachos, eso sería todo por hoy, ¿está bien? ahí lo dejamos, ok, chicos, sí, por favor, pueden enviarme consultas, pero traten de hacerlo lo más pronto posible, no me van a enviar una consulta el mismo sábado en la mañana, o un viernes en la noche a las diez, traten de hacerlo días antes, ok, yo igual respondo, muy bien, muchachos, ok, nos quedamos aquí, bye, bye, see you, hasta luego, hasta luego, bye, 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 , bye, 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 Gracias.